Os presentamos Misiones. Una nueva forma de conseguir un montón de recompensas gratuitas. Sigue haciendo lo que sabes. Abre cajas, haz mejoras, participa en sorteos y eventos y lucha entre otros usuarios o amigos. Ahora todo lo que te guste será mucho más útil. Incluso una simple recarga te permite obtener cajas, skins, dinero para tu cuenta y mucho más. De forma gratuita como recompensa al completar misiones. Completa misiones y obten más recompensas en Skim Club. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo queda lunes? Las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana. Como veis, hemos vuelto a nuestra habitación donde empecé el canal de CSGO. Estaré aquí una semanita y ya la semana que viene volveré a Tierras Andorranas a mi casa. Pero bueno, tengo viajes, visita también que en verano no he podido venir. Así que ya os imagináis. Aún así, como digo, vídeos diarios. ¡Vamos al lío! Black, déjanos de contar tu vida. ¡Vamos a lo importante! Pues vamos a empezar con un 3K a cuchillo en Base Guardian. Y gran Base Guardian, si no me equivoco. Vamos a ver que los terroristas, al parecer. No tienen los mejores cajos del mundo. Os recomiendo siempre a Iperes, chicos y chicas. ¡Hostia! Pensaba que el clip iba a ser peor. Pero como ha resuelto la ronda, ha estado muy bien. Vale, vamos a ver ahora un clip de Colsera, chicos y chicas. Mapa de Ancien. Vamos a ver lo que hace el tirán colosal. El jugador brasileño se carga. Uno, dos, tres, cuatro. Jugador de Zero Nation, si no recuerdo mal. Recarga y se hace ese pedazo de Ace. Ahora vamos a ver cómo el compañero Natsumi se hace un ninja de Fuse. Y dice que es el más fácil de toda su vida. Pues vamos a ver qué es lo que ha pasado. Vale. Creo que ya se ha caído. Lanzado a Flash. Punto al humo. Pues ya sabéis cómo acaba esto. Haciendo un ninja sensacional. Increíble. Uno para cinco de Kraveni. Vale, se carga al primero. Ronda económica. Doy por hecho de los terroristas. Le dejan fino filipino. Cercado al segundo. Vamos a ver. ¡Hostias! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala de Chamsos! ¡Uh! Brutal. Brutal este clip. El mejor que he visto en mucho tiempo. Ahora vamos a ver a Kenny S con el AK. Y un 100% de Gesso, chicos y chicas. Se hace al primero. Al segundo. Tercero. Lo tiene todo calculado. Y se hace al cuarto. ¡Wow! Muy heavy, eh. También Kenny. ¡Hey! Mira, vídeo de la SL Pro League. En este caso, Flip. Aguantando en triples. Baiteándole al compañero que tenía el AVP. Y se hace la play. Si queréis un vídeo reaccionando a la mejor jugada de la SL Pro League de momento, decídmelo. Y lo hacemos, ¿vale? Ok, vamos al siguiente clip que dice. Perdimos el partido, pero no vinieron a ver después de esto. Como veis, empiezan a rusear. Ronda con la mitad para los terroristas. Y no tienen nada que hacer con ese autonub. Vale, ahora vamos a ver a Thioots. Haciéndose un ace. Aparecer aquí. Esta persona haciendo fancasting. Nos dedica a ello en Estados Unidos. Liga de SEA. Y aquí el compañero Zitus. Es este, ¿no? Se caga primero. Se caga segundo. Dos headsots maravillosos. Situación de dos para tres. Que ahora es bastante más factible. Haciéndose el tercero. ¡Uh! El pibe está flipando. El casero está flipando. Ahora vamos a ver. Un ace. Mapa de Mirage. Con la Deagle. Primero. Segundo. Madre mía. Este tío, cabrón. Si no, ya ha fallado. Vale, tío. Que va... Vamos, va cargado. Porque... Mamá. Vamos a ver el último clip. Antes de pasar a la segunda sección. Que dice que... El bot se ha hecho a un... ¿Cuatro del equipo? Hostias. Bueno. Vale que sea eco. Pero son unos criminales. ¿Cómo van? Uno por uno contra un bot. Pero por favor. Por favor. Cuántos tíos son los bots. Ya lo sabéis. Vamos, chicos y chicas. A la segunda sección. Fails y momentos graciosos. Empezamos con... Un ninja de Fuse. Este no me lo esperaba para nada, tío. Vamos a ver ahora. Es muy aliándola. Ok. Nace el último. ¡Ey! Ha matado a su amigo, cabrón. Hostia. Parece... Parece una obra de teatro. Ha salido todo, pero mal. No me jodas. En fin. Seguimos. CSGO sigue en la venta. Bueno, Red... Haciendo que tiene una VP, ¿no? Porque como veis... Las cosas no son como pintan. Seguimos. En este caso, el CSGO trolea a ese compañero. Dispara una bala. No se rompe la verja. Y por su culpa, acaba muerto. Y último clip. Por eso, acabamos el vídeo del día de hoy. Se ha descubierto un obús en Overpass. Como veis, esto no es feo ni un momento gracioso. Lo he querido meter porque me ha parecido muy, muy interesante. Ya que si sale alguien de Conector, te lo haces. Si va alguien avanzando por esta zona de globos, también lo podéis ver, creo. Y bueno, evidentemente, la zona de larga. Un obús muy, muy top. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.